Cualquiera que sea tu batalla, nunca lucharás solo. Etcétera. Regresan los tiers para cada clase. Y vamos a ver los ocho tiers restantes. Que están, le adelanto que están muy buenos. Algunos están de locos. Antes de empezar, no olviden de participar del sorteo de este mes. Que es por una edición de Dragonfly Heroica. La que incluye la montura hacia gente. Solamente tienen que estar suscritos al canal. Es sencillísimo dejar un comentario. Y pues dejar tu like y compartir. Y estarían aptos para participar del sorteo de este mes. Así que no se pierdan esta gran oportunidad. Gente, vamos a empezar a ver y a revisar los ocho tiers. Porque en el video pasado vimos cinco. Que ya se habían datameñado. Que si no lo han visto, lo dejo acá. Aquí arriba. Vamos a revisar los ocho tiers restantes. Y vamos a empezar. No puede ser de otra forma con la nueva clase del Evocador. Como pueden ver. Está loquísimo. Porque tiene muy, muy arraigada el tema de ser un dragón. Ojo que esta transfiguración no la vamos a poder llevar en nuestra forma de dragón. Sino en nuestra forma humanoide. El Evocador va a tener dos formas. Cuando entre en batalla va a tener una forma de dragón. Y para hacer otras actividades va a tener una forma de humano. De humanoide. Entonces este tier va a calzar en la forma humanoide. No tenemos exactamente de qué dificultad es. Pero yo asumo y me juego bastante a decir que esta es una dificultad alta. O heroica o mítica. Porque los tier de dificultades más sencillas como normal. Como buscador de bandas. Suelen ser en tonos muchísimo más apagados. Ahora yo les digo una cosa. Yo he visto este set antes. Y ustedes juzgarán. Les voy a dejar una captura por aquí. Obviamente este está en full HD. Tiene mucho fuego y muchos detalles en todo el set. Pero es algo parecido sobre todo el tema de los hombros. Me gusta. Me encantan los hombros. La cabeza de frente no me gusta tanto. Pero cuando la ves de costado puedes ver que conjuga muy bien. Así que si eres main evocador. Pues felicitaciones porque este es un super set. Y ojo que tenemos que dar tres dificultades más. A ver cómo nos queda. La segunda clase que vamos a ver son los Warlock. Los Warlock siempre se han caracterizado para mí. Por tener uno de los mejores set dentro de todo el juego. Temporadas, temporadas, expansión tras expansión. Siempre miman mucho a esta clase. Y esta es no la excepción. Podemos verlo en tonos un poco apagados. Como es este gris. Conjuga bien mucho el tema de los cachos. Con la falda y con estas espadas que tiene alrededor de la falda. En general los tiers de brujo no suelen decepcionar casi nunca. Y esa no es la excepción. Ojo que lo vamos a ver en tonos amarillos. En tonos naranjas. Como pudimos ver el tier anterior. Y se va a prender muchísimo más el fuego de los hombros. Como de la cabeza. Y lo va a ser más resaltante. Así que dentro de todo el tier de brujo está muy bueno. Pasamos al druida gente. El druida es uno de los tier que menos me gustan. De todos estos 13 tier que estamos revisando. ¿Por qué? Porque es una línea que ya vienen siguiendo. O me pongo un oso muerto o un búho muerto. En esta ocasión. Yo puedo decir que esto es como una lechuza. Como un búho. Que bueno el tema de. Pueden ver el cinturón. Conjuga bien con los hombros. Pero es una línea de druida. Que venimos siguiendo durante bastantes expansiones. No está mal pero no me gusta mucho gente. Así que bueno. Ya verán los druidas. El pries gente. El pries aquí tengo yo. Algo que decirles. Si tú le pones este tier. Al brujo. No pasaría nada. Porque me parece que están dentro de la misma línea. Ahora el tema de las luces. Que se conjugan el vacío y la luz. Dentro de un mismo tier. Está bueno. Pero si se lo pones al brujo. Te puedes confundir realmente. Dentro de todo. El tema de los hombros de la espalda. También se ve muy bueno por estas cintas. Y por estos escritos que acompañan también la falda. En realidad es un buen tier. Un buen tier para pries. Así que felicidades a los pries. Vamos al paladín. Que es mi clase main. Que vengo maineando hace bastantes expansiones. En esta ocasión. Han decidido ir por una línea muy diferente. A la que teníamos. De lucecitas. De placas brillantes. Y de efectos de luz. Muy buenas. Lo reconozco. Los paladines suelen tener muy buenos sets. Y en esta ocasión se han ido. Como les dije yo en el principio del video. Por la temática primaliz. De elementos de fuego. De roca. Y está reflejado aquí. Entonces. No está mal. Es un concepto diferente para paladín. Pero. Yo. Se los voy a traer. Se los voy a mostrar. En los tonos amarillos. Y pega muchísimo mejor. Este efecto de. De rocas. Y de cintas del tier. Así que no me disgusta. Pero no es de mis favoritos tampoco. Pasamos al monje. El monje. Para mí. Es la misma línea. Que viene siguiendo el druida. ¿Sí? Siempre el set. De monje. Va a tener que tener. Estas esferas del chi. Estas esferas de zen. Estos pies con banditas. ¿Sí? Pero me parece que. La cabeza de ninja. Lo han adaptado muy bien. Para tener esa temática primaliz. Así que no me disgusta. Pero es algo que ya. Venimos viendo. No es nada. Innovador. Está bueno. El warrior. Gente. El warrior. ¿Qué decir del warrior? El warrior. Se pone cualquier roca. En el set. Y se va para la guerra. Entonces. No me disgusta. Como pueden ver. No es tan estético. Como de otras clases. Pero está bueno. Yo. También se los voy a traer. En otras tonalidades. Que cuando se logre. Dataminar. Para que lo puedan ver. En otras tonalidades. Conjugaciones. De colores. Va quedando. Muchísimo mejor. Pero. Para mí. Es un buen tier. Y por último. Gente. Vamos a ver. A nuestro querido caballero. De la muerte. El caballero de la muerte. O te gusta mucho el set. O lo odias. No hay de otra. Para mí este. No sé qué decir gente. No sé si me gusta. No sé si lo odio. Porque. La cabeza no me cuadra. Para nada. La verdad es que no sé. Qué han querido hacer. En la cabeza. Pero si. No lo usamos. Con. O el casco. Y lo usamos. Con las sombreras. Nada más. Me parece que nos va a quedar. Muchísimo mejor. A nuestros de acá. Así que juzguen ustedes. Entiendo que. En una tonalidad roja. Va a caer. Muchísimo mejor. Con la clase. Porque aquí. Si tú me dices. A ver. Lo de este tier. Puedo decir. Que hasta. Pueda que sea. Un mago. Si le pongo una. Capa. Bastante larga. No. Entonces. No me. No me acaba de cerrar. Pero el tema de los hombros. Es espectacular gente. Solamente que. Yo diría que. Lo usen sin la cabeza. Y pues. Vamos a parecer más. Un de acá. Que cualquier otra clase. Gente. Hasta aquí. Vamos dejando. El video. Una vez. Que se vayan. Datamineando los sets. De. Pepe. Lo iré traiendo. Hay también. El datamineo de algunas armas. Que están muy buenas. Que lo vamos a ir traiendo. Tienen que estar siempre. Atentos al canal. Activar la campana de notificaciones. Y no se olviden. De participar este mes. Por una edición. Heroica. De Dragonfly. Así que tienen que estar suscritos. Si o si. Nada más. Querida comunidad. Voy dejando el video por acá. Y sin más. Que estén bien. Bien.